Buenas Flippies, ¿qué tal? Pues sí, vamos a darle de nuevo al evento, a Space Force Como ya os expliqué, la idea es ir subiendo de nivel, ¿vale? Así que, bueno, vamos a utilizar algún mutante un poquito alto para que no perdamos créditos Que no es lo mismo perder 5 créditos que ya ir perdiendo 7 Así que, let's go Vale, venga, vamos a darle matraca Vale Venga, perfecto, pues ahora ya nos atacan ellos 3 Y los liquidamos Sin problema, no vamos a atacar al de arriba porque creo que no es necesario nos atacar a este Vale, porque creo que con el ataque triple podemos matar Nooo, la hemos cagado Bueno, no pasa nada No pasa nada, no hay problema porque ahora tenemos 2 ataques y matamos a este primero Fuera Uno menos Vamos a por lo demás Otro menos Y ahora con el ataque simple Uno menos Perfecto Bueno, pues siguiente escalón Vale, ya tenemos un triple ataque interesante Vale, nivel 3, 3 y 2 Vamos a utilizar a Lara Vamos a utilizar a un motero Venga, sí, vamos a A ver qué tal si con estos Podemos Vale, motero ya tiene el triple ataque Vamos a tirarlo a ver qué tal Ahora mismo da pena Lo suyo es el motero oro Creo que este es el motero bronce Pero bueno También vale Vale, quizás Es mejor que limpiemos ya este Vale Y así tenemos un ataque menos que sufrir Aunque este es la debilidad Vale, podríamos haberlo atacado aquí Pero bueno Sin problema Porque tampoco son muy fuertes Vale Vale Vamos a ver si con Lara Podemos Matarlo Sí Y ahora vamos A por él Venga, muerto Perfecto Perfecto Segundo Vamos Siguiente escalón Vamos Con Orius también Venga Mierda Mierda No quiero invitar amigos Vamos a dar la S Que le da la fuerte A ver A ver qué tal A ver qué tal Venga Vamos A ir cubriendo ataques Ahí vamos a ir cerrando ataques Este como tiene un ataque bastante potente Vale Vamos a intentar atacar a uno de los que no hemos atacado todavía Para que Horus ataque A el otro Ahí estamos Quizás nos lo mate Pero bueno No hay problema Vale Vale Ataca de arriba Así que vamos a Perfecto Venga Vale Pues ahora vamos a atacar Aquí tranquilo Perfecto Y con estos dos ataques Supuestamente nos lo tenemos que comer A este último Vale 900 y pico Bueno Sí Ya está regular el ataque Quizás llegue No No va a llegar No va a llegar Pero bueno Bantándome uno de los dos Me quedan tres ataques restantes Y nos lo comemos Vale Perfecto Bueno pues Al siguiente nivel Mirada al diente Vale Nos quedan 31 Venga 5 5 5 3 4 Vale Pues vamos a coger este Vamos a coger Bueno Vamos a coger los mismos De antes Vale FIGHT Vamos a intentar acabar con la muñeca Bueno vamos a intentar acabar con la muñeca Pues no Vamos a dejar A la muñeca Vamos a aprovechar este ataque Y vamos a matar con la muñeca Vale 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 Vamos a aprovechar Y vamos a intentar Aquí A Valkiria Y este ataque Y este ataque No lo mata Pero bueno Le deja 14 Que si me mata alguna No pasa nada Si me mata la mantis No pasa nada Vale Voy a matarla ya A la muñeca Y ahora ya Matamos al Mutante nuevo Que con los 3 ataques Vamos sobrados Seguro Segurísimo Perfecto Otro nivel más Lara sube de nivel Perfecto Bueno ya tenemos el ataque Triple Vale Otra Misión más Nivel 3 5 4 5 8 8 8 Vamos a probar A ver Que tal Hace Que tal El daño Del ataque Triple De Lara Croft Bueno Va bien Le hace bastante Daño Al motero Así que vamos A seguir Utilizándolo Vale Porque Bueno Porque si Porque le quita También un poquito De vida a los demás Bueno Vamos a intentar Matar A este Vale 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 No sé Al cual matar Venga Voy a matar A este No pasa nada Y ahora con el ataque Triple Supuestamente mataremos A alguno de los dos Yo creo que sí Perfecto Y ahora la Valkyria La matamos Fácil Ataque simple Ataque simple Y da igual Los ataques Que tenga Da igual La compatibilidad Da igual Todo Está muerta Seguro Nos quedamos Con este mismo Ataque Con el ataque Que teníamos puesto Antes Y ya está Y ya está Amigos Ahora me sube Mi medusa Tío Bueno Siguiente escalón Nos quedan Dos partidas más Y Subimos Nivel 5 4 3 Vale Vamos a ver Que tenemos por aquí Vamos a utilizar La medusa Arrestoide Y al espectro De la cripta Sin pareja Without Partner Y Vamos a ver Qué tal A ver Vale Tiene un ataque triple Vamos a Probar Cómo vamos De daño Bastante bien Vale Vamos a utilizar Teal Venga Por ejemplo Con el oso Que le hace daño Y cada vez que ataque Le irá quitando Un poco de vida Vale Pues ya tenemos Dos a puntito De caramelo A ver Los tres De ataque triple De la cripta Vamos a matar A ese No pasa nada Vamos Sobrado de vida Vale El ataque triple Mata ya a uno Y al otro Lo deja Toca de T Con la medusa Vamos a atacar Al más fuerte Al que más vida Le quiten Vale Y ahora Sin problemas Da igual Es que nos queremos De los dos Mataremos Fácil A este Goliat Ahí está Muerto Vale Vale Bueno Pues vamos a por El último combate De las One De Fire De las Camden Y bueno Pues sí Pues para adelante A ver Nivel 4 3 5 Por el culo De las 5 Y venga Vamos a utilizar Vamos a utilizar El Thumbboard También Vale Quizás Esta noche Suba otro Video Cuando tenga Regenerada Las 50 Las 50 Los 50 créditos Este es una mierda Como un castillo Vamos Pero bueno Por lo menos Algo hace Sin problema He atacado Otro diferente Porque tiene Lo de hacerle La herida Y cada vez que ataque Le quita algo de vida Que le quita 20 Bueno pues 20 Sin problema Le echarla por tanto Los altos Los envenena Los dejas fritos Que tiene toda la cara De The Mazinger Z Vamos Venga Pues ahora ya En esta tirada siguiente En esta ronda siguiente Que tenemos 3 3 Nos vamos a tener a 2 Porque nos van a matar ahora A ese seguro Ah pues no Mira Gracias Por dejarme vivir Gracias por dejarme vivir Vale Vamos a ver Que tal se nos da Venga Vamos a matar a este Vale Vamos a hacerle 2 ataques Los 2 seguidos Sin problema Nos quitamos un ataque de en medio Y ahora con el marciano Vamos a atacar Al que nos haga más bien Que en este caso Bueno Es el de arriba Que nos va a matar El bicho verde seguro Perfecto No me preocupa Porque el bicho verde Atacaba solo una vez Tenemos el zambor Y al marciano Vamos a atacar ya Lo de abajo Lo dejamos listo Y con el marciano Vamos a atacar 2 veces al de arriba Vale Bueno pues Vamos a acabar con el ya Da igual que sea Perfecto amigos Pues creo que ya hemos acabado Con todos los créditos Vale Que tenemos 5 5 Vamos a ver si tenemos Por ahí un par de tickets No Solo tengo uno Bueno pues ya está Vamos a esperar Vale En breve vamos a tener ya Vamos a estar ya Casi en el escudo Vale Y nada Espero que os esté gustando A la noche subiré Bueno voy a dejar Subiendo este Dentro de un rato Y a la noche Subiré el siguiente Bueno para ir subiendo Para ir dándole Un poco de matraca Lo que viene a ser esto Y llegar al nivel 100 Vale Nada Espero que os esté gustando Sirviendo y ayudando Así que Like Suscribiros Y ayudita Nos vemos Flipis